Pues, buenos días y primero agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí, es un verdadero placer y la verdad es que venir a Barcelona siempre es una maravilla, además tenemos mejor tiempo que abajo aunque ayer llovía aquí, pero la verdad es que un mejor clima es que el de abajo, por lo menos en estos días Bueno, es un verdadero placer estar aquí y yo voy a hacer unas pequeñas reflexiones de cómo veo yo el tema de los menores de la ley de menores y después estoy abierto a contestar todas las preguntas que me quieran hacer o los comentarios que me quieran formular Yo siempre digo que yo no hablo en nombre de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre yo soy responsable de mi juzgado, del número uno de Granada, hasta hace dos años era el único, ahora ya somos dos compañeros pero no hablo en nombre ni de los jueces ni de los jueces de menores, yo hablo en mi nombre, yo soy responsable de mi juzgado pero al mismo tiempo soy ciudadano y soy padre, y por lo tanto digo lo que pienso y como estamos en un país libre, pues cada uno dice lo que piensa, yo ni soy pedagogo, ni soy psicólogo, ni nada por qué decir soy juez, un juez penal, un ciudadano y un padre, entonces estoy preocupado por el tema de los menores Efectivamente hoy hace 13, hoy hace 10 años que empezó la ley, que se publicó, hasta hubo un problema porque en la Fiscalía General del Estado, me acuerdo que nos tuvimos que sentar con él, con Herrero con el hermano del periodista Luis Herrero, que era fiscal del Tribunal Supremo, que ellos pensaban que entraba en vigor la ley del día 12 y no cayendo en la cuenta de que entra al día siguiente de la publicación en el BOE y tuvimos que discutir hasta que los convencimos a la Fiscalía General del Estado de que entraba en vigor el día 13 de enero no el día 12 de enero, pues hoy es 13 y hoy hace 9 años que entro aquí y yo la primera crítica que hago es a la sociedad, yo creo que es una ley buena pero antes de entrar en vigor ya tuvo varias modificaciones o sea que, y fue una ley que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos resulta que se aprueba estando el PP en el poder y antes de entrar en vigor ya sufre modificación y las modificaciones que han hecho han sido ahí a endurecer la aplicación de la ley y luego encima se ha legislado mucho en base a la opinión pública, a golpes de prensa lo cual me parece una barbaridad, yo no sé si lleva dos o tres modificaciones esta ley pero ya parece que la de febrero del 2007, vamos la de 5 de diciembre del 2006 es la última pues yo creo que ya vamos a dejar tranquila la ley porque es que en pocos años lleva muchas modificaciones yo creo que la primera crítica que yo hago, no a la ley, sino a todo lo que trasciende a la ley es la mala información que han dado los medios de comunicación desde que entró en vigor esta ley, antes de las modificaciones, durante las modificaciones y después de las modificaciones dan la sensación y dan a la opinión pública de que a los menores no les pasa nada y de que esto enjauza y que no existe ninguna responsabilidad por parte de los menores y que esto no pasa yo creo que eso son informaciones interesadas no sé por qué y por qué pero que desde luego no transmiten la realidad de lo que sucede en el tema de los menores y yo creo que es el momento de hacer una evaluación de esta ley y la única evaluación que se podría hacer y que se debería de hacer es hacer un estudio serio, o bien de una universidad potente o de una empresa seria hacer un estudio serio de cuántos chavales que han pasado por la legislación de menores acaban en la justicia de mayores y también habría que hacer una valoración del éxito o del fracaso de la justicia de adultos porque parece que aquí lo que se persigue es endurecer y la ley de menores como si el norte bueno fuese la justicia de adultos que me río yo del éxito o del fracaso de la justicia de adultos y del sistema penitenciario pero lo único que se debería de hacer es cuántos menores que pasan por la justicia de menores acaban en la justicia de menores y ahí veríamos el porcentaje de éxito o de fracaso que tiene esta ley como no hay ese estudio serio yo me fío de nuestra experiencia de los pequeños informes que hacen las distintas comunidades autónomas en los servicios y de los equipos que trabajan en el tema de los menores y yo creo que está dando un buen resultado esta ley estamos evitando que muchos chavales pasen a la justicia de adultos y eso para mí es un gran asia en Andalucía se ha hecho un estudio por parte de la Dirección General de Justicia y se dice que en los centros de menores de internamiento se está obteniendo un éxito de un 70-71% y en materia de medidas alternativas, de medidas de medio abierto mientras se ejecutan las medidas de medio abierto el 80% de los chavales no reinciden ahora, yo digo que ya es necesario hacer un estudio serio y lo único que lo puede hacer es bien una universidad potente una empresa seria de coger y decir ¿cuántos desde el 2001 que han pasado por la justicia de menores acaban en la justicia de menores? si no, pues podemos estar dando el químico yo critico mucho los medios de comunicación por esa sensación de que a los menores no les pasa nada y ya empezamos con el primer aspecto de la ley el ámbito de competencias los 12 y los 13 años ¿qué pasa con los chavales de 12 y 13 años? yo creo francamente y cuando nosotros empezamos en el año 88 fijamos la edad de 12 para empezar a trabajar con ellos porque la mayoría de edad era los 16 años fijamos a los 12 años pero en el momento en que se produjo la modificación y la aparición de esta ley se fijó los 14 años ¿qué pasa con los chavales de 12 y 13 años? que están ahora muy de moda y que están los grupos parlamentarios intentando decir que es bueno rebajar la edad penal a 12 y 13 años yo desde luego mi opinión es muy clara yo creo que sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años es reconocer específicamente y claramente el fracaso de una política familiar escolar y social yo antes de sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años antes trabajaría mucho más con los padres yo comento siempre en las charlas que doy que es necesaria la escuela de padres que hoy día es muy complicado esto de ser padre que te piden permisos y carnes para todos menos para ser padres padres y madres no vamos a estar aquí con distinción porque si no, no terminamos padres pues es muy complicado esto de ser padres y a los padres les cuesta también es muy difícil ser hijos pero es muy complicado esto de ser padre porque hemos pasado de un extremo a otro yo siempre digo que hemos pasado del padre preconstitucional autoritario y tal al padre postconstitucional que como no tenemos término medio hemos pasado a ser el padre colega y de su hijo y amigo de su hijo yo siempre comento que yo no soy amigo de mis hijos ni soy colega de mis hijos yo soy su padre y junto porque si yo me convierto el amigo de mis hijos estoy dejando a mis hijos huérfanos y no yo soy su padre pero hemos pasado de un extremo al otro yo siempre comento el mismo caso pido disculpas a alguien que no ha visto pero si no digo lo que dice el vídeo porque hace que no estaba aquí yo tengo que decir yo era pequeño y tenía 3 o 4 años y le daste un plato de sopa a las 2 de la tarde y tú llegas a tu padre el niño cómete la sopa y el niño que soy yo dice que no se come la sopa pero escozón al canto y te come la sopa si no te come la sopa te meriendan la sopa y si no te meriendan la sopa te cena la sopa pero las 10 la sopa está tomando llega el padre postconstitucional que soy yo yo soy mi generación yo soy preconstitucional como ciudadano pero como padre soy postconstitucional de estos que te estudias todos los manuales de psicología sociología evolutiva del comportamiento y demás sobre todo con el primero luego ya los aparcas y le dicen mi niño tómate la sopa y el niño dice que no se come la sopa mira niño yo creo que te debes de comer la sopa porque si no te come la sopa podríamos entrar en un periodo de anorexia perjudicial para tu salud y yo creo que te debes de comer la sopa no obstante tú le dices claro que ni se come la sopa ni se rienda la sopa ni se cena la sopa entre otras cosas como los padres de uno nuestro pues como la sopa la tiramos a la basura y le hacemos al niño un par de filetas con patatas ¿qué ha pasado? que hemos pasado de la derecha en casa como lo dice él a las 2 de la mañana sale de casa pues lo dice el otro total que hemos sido la generación perdida hemos pasado de ser esclavos de nuestros padres a ser esclavos de nuestros padres porque nos ha dado miedo decir que no y poner límites yo no digo que este sea bueno pero tampoco este es bueno el término medio pero como no tenemos término medio entonces ¿qué ha pasado? que se les ha hablado de derechos de derechos de derechos aquí no hemos tenido complejos que digo yo de joven democracia todos son derechos todos son derechos pero aquí hay obligaciones no hay obligaciones y no ha interesado transmitir ni el artículo 154 ni el artículo 155 del código civil que nos están planteando muchos problemas y ahí están y los menores ¿qué pasa? que los menores son menores pero son tontos lo que hacen han sido abusos de sus derechos y dejados de sus derechos y los padres están en día que no se aclara que cada vez más frecuente no me toques que te denuncie no entras en mi cuarto que te denuncie no me digas que te denuncie y encima como el legislador con esta clase de sabiduría que le caracteriza y hemos llegado al absurdo ya de suprimir el artículo 154 ese que decía este del cachete cuando decía en la ley que los padres podrán corregir y razonable y moderadamente a sus hijos como hemos llevado bajo mi opinión de que si le das un cachete al niño está ocasionando un maltrato pues así está la cosa que ha suprimido el legislador ese artículo ¿y cómo queda la cosa? que los padres deberán educar a sus hijos sin atentar contra su integridad física o psíquica pues que me digan a mí cómo se hace eso más cuando dice el presidente que educar es interferir claro pues claro que hay que interferir que hay que interferir pero yo siempre le digo al legislador bueno psicólogos ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe? porque hay dos posibilidades una pupa nene no se hace y a la tercera no lo hace y la otra es cuando vaya a meter los dedos en el enchufe decirle al niño el niño no introduzca los dedos en el enchufe porque puede originar un cortociculto de consecuencia claro cuando tú te pones brazos a corte el niño se ha electrocutado ¿cómo podemos evitar que un niño de 3 años meta los dedos en el enchufe sin causarle una lesión o un trauma? porque hoy nos lían los niños y les dicen no se trauman que es muy complicado todo entonces sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años me parece reconocer un fracaso del sistema familiar hay que exigir y para eso están los fiscales que no le falta tanto fiscal especial lo que le falta es que cumpla con su estatuto y el artículo 3 del estatuto del ministerio fiscal le corresponde al fiscal la defensa de los derechos de menos y hay que luchar y exigirle a los padres que cumplan con sus obligaciones y hay que exigirle a los padres que los niños vayan a la escuela hay que exigir a los padres que cumplan con sus obligaciones como padres como también en los medios de comunicación y demás luego sentar en el banquillo a un chaval de 12 y 13 años reconocer que hemos fracasado a nivel familiar también a nivel escolar yo siempre digo que la escuela es el segundo escenario los responsables de la educación de los hijos somos los padres después viene la escuela y también ha pasado lo mismo hemos pasado de un extremo al otro y hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional y ya antes era en todo ese pie que llega don José ahora ya ni llega don José ni José ni Pepe ni Pe niño ya porque somos todos colegas como somos todos colegas pues está quitamos la tarima porque somos todos igual pues no señor no somos todos igual y lo mismo que yo no soy amigo de México el profesor tampoco es colega de la misma pero nos ha dado miedo eso y tenemos que dictar normas que aclaren que el profesor es una autoridad si no hay que dictar más normas si ya tenemos lo que hay que hacer es aplicar la ley y la justicia también ha tenido complejos de joven democracia como digo yo y nos ha dado miedo aplicar los artículos 24 y 550 del código penal en materia de profesorado porque está claro lo que es funcionario público de efectos penales es toda aquella persona que por nombramiento de autoridad competente o por el ministerio de la ley desempeña funciones públicas luego un profesor un médico un enfermero un barrentero un policía lo digamos un concejal un alcalde son autoridad o funcionarios públicos y el artículo del 550 nos dice que cuando una persona intimida agrede acomete a un funcionario público en el desempeño de su función o por el caso de ella está cometiendo un delito de atentado luego cuando unos niños o unos padres intimidan agreden acometen a un profesor en el desempeño de su función o por el caso de ella está cometiendo un delito de atentado y no hay que buscar más interpretaciones si es que está ahí lo que pasa es que nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad no vayamos a volver al tiempo pasado cuando el principio de autoridad es un principio fundamental en un estado democrático y en el derecho luego esos padres esos niños que intimidan que agreden a un profesor están cometiendo un delito de atentado y lo mismo que hay que darle a esa protección y cuál ha sido el complejo de la justicia pues el complejo de la justicia ha sido que hemos castigado a ese profesor como condición por su condición de funcionario público cuando ha cometido el delito pero sin embargo no le hemos dado la protección cuando ese mismo funcionario público es víctima de un delito en ese aspecto no lo hemos considerado funcionario público por esos complejos de joven democracia y entonces ese profesor ese maestro está desprotegido y también lo que hay que hacer es exigir que las autoridades y los mismos profesores cumplan la ley la ley de protección jurídica del menor porque aquí hay que jugar con todo no solamente porque la ley de menores la ley de responsabilidad penal es cuando va a fracasar otro sistema pero fijaros lo que dice la ley de protección jurídica del menor en materia de escuela que cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento de que un menor no está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación durante el periodo obligatorio deberá ponerle el conocimiento de las autoridades públicas competentes que adoptarán las medidas necesarias para su escolarización luego los niños en horario escolar donde tienen que estar en la escuela y lo que vale como medida sancionadora educativa la que adopta muchos centros escolares que el niño como se porta mal por los cursos de escuela eso es como si yo un preso porque me está por el turgando el proceso de reinsertador y el resto de los presos se porta mal en la prisión y lo expulso de la escuela porque la escuela es agradable la escuela toda la vida es un tostón ya puede decir los psicólogos lo que sea que la escuela toda la vida es un tostón para la vida porque cuando los periodos que salen al principio de los cursos en octubre ya que los mandamos con tres niños ya los mandamos ya con la mochililla la muda ya las al colegio ya venga desde los tres niños el 98% de los niños salen llorando si es que es normal solamente hay un 2% que no sale llorando son los futuros de collona ya los mandamos con tres años yo a la extracuración y encima queremos que estén 6-7 horas para sacarse la enseñanza obligatoria y hay gente que no aguanta más de 6 horas si es que 6 horas son muchas horas sentados con los críos y hay chavales que no aguantan más de 3 horas pues esos chavales en vez de ser en vez de ser expulsados del colegio lo que hay que hacer es trabajar con esos chavales lo mismo que la justicia ha incorporado a sus equipos psicólogos, educadores trabajadores sociales los centros escolares deberían de incorporar esos equipos profesionales y segundo esos chavales en vez de ser expulsados que estén trabajados por estos profesionales y porque no recuperamos instituciones que han funcionado en este país para las vidas porque esos chavales aparte de eso que estamos pidiendo el graduado escolar la enseñanza obligatoria no estamos pidiendo ingenieros aeronáuticos ¿por qué no esos chavales no pueden recibir al mismo tiempo formación por ingeniero por carpintero por electricista por fontanero por zapatero que nos metemos con zapatero al cabo de los años puede terminarla mucho pero ¿por qué tienen que estar todos en el mismo año con la misma etapa en el colegio 6-7 horas? de tal manera que este chaval que aguanta 6-7 horas saque su graduado y llega a ser ingeniero aeronáutico pero a lo mejor este chaval también llega y saca su enseñanza obligatoria a su beso y a lo mejor este se queda a dar la mil y este llega a ser ingeniero aeronáutico pero ¿por qué él tiene que pasar por el mismo árbol a la misma edad? hay que buscar alternativas a la excursión y a la escuela digo a la excursión de la escuela y los niños donde tienen que estar en la escuelación el 82% de los chavales que tienen perfil de delincuencia y fracaso escolar imaginaros si solucionamos parte de los problemas familiares y parte de los problemas en la escuela estaríamos reduciendo el 80% de la delincuencia luego los niños donde tienen que estar en la escuela y luego está la sociedad que no me meto con la sociedad porque somos todos unos hipócritas y yo pienso que deberíamos de llegar a un pacto por el menor no por la educación sino por el menor y más en estos tiempos que hay que aclarar términos de menor porque yo ya cada vez sé menos de lo que es un menor porque teóricamente un menor es hasta los 18 años pero hay que fijar un pacto por el menor porque estamos llegando al absurdo estamos llegando al absurdo las contradicciones estas de los 13 años de relaciones de permitir relaciones sexuales con 13 años con 12 años poder coger la pastilla del día después con 14 años no puede ser estar en el duerti con 16 años va a poder abortar con 16 años se puede cambiar de sexo y sin embargo con 16 años le tiene que pedir a los padres permiso para ponerse un pinganillo de estos no puede conducir y con tradiciones vamos a llegar a un pacto por el menor y vamos a definir que es el menor y fijar la capacidad de obrar que tiene el menor y que es bueno y que no es bueno pero no por vía política sino por sentido común ahora mismo por ejemplo están incrementándose los delitos de abusos sexuales porque ya yo he tenido ya tres juicios en los que una niña de 12 años le está comiendo el taco a un niño de 14 años para mantener relaciones sexuales total vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo y entonces cuando lo hacen los padres de la niña se dan cuenta o empiezan a sospechar que su niña mantiene relaciones sexuales y entonces la niña se asusta y dice que me han violado claro como efectivamente como la niña tiene menos de 13 años no puede consentir relaciones sexuales siempre tenemos abusos sexuales y violación pero que realmente son relaciones consentidas a mi yo no entro desde el fondo del asunto jurídico porque es un delito de abuso sexual o de violación pero lo que si me parece una barbaridad es que una cría de 12 años y un crío de 14 años están pensando en mantener relaciones sexuales eso quiere decir que nos hemos equivocado nos estamos equivocando en la educación de nuestros hijos y aquí no se trata ni de rojo ni de izquierda ni de católico de neocatólico sino que es que todo tiene una edad y a los 12 años las niñas están para jugar a la muñeca no están para mantener relaciones sexuales y los niños de 14 años están para jugar al valor no para mantener relaciones sexuales y hay que llegar a un pacto por el menos ¿qué pasa? pues que entonces está en el banquillo un chaval de 12 y 13 años reconocer el fracaso de nivel familiar y de nivel escolar ahora que los políticos dicen que aún así hay que sentar en el banquillo bueno eso es responsabilidad de ellos pero yo desde luego si se llegase a esa conclusión yo lo sentaba en el banquillo pero con ese reconocimiento expreso del fracaso de la política familiar y escolar y social de nuestro país y segundo nunca adoptaría una medida privativa de libertad para un chaval de 12 y 13 años yo jugaría con las medidas en el caso de que los políticos decidiesen sentar en el banquillo yo apostaría por las medidas alternativas al intervenido pero yo no privo de libertad no me gustaría privar de libertad a un chaval de 12 y 13 años estamos ante una ley y lo primero que hay que hacer es que los jueces de menores y todos los operadores que trabajan en el tema de menores entiendan y comprendan y les guste y se crea la ley y estamos en una ley sancionadora educativa a lo mejor es que la ley va por delante de la sociedad o nos quieren cambiar de opinión porque todo el mundo habla de reinserción pero hasta la constitución y la justicia de adultos pero vamos a ser claros y la justicia de adultos dada la población penitenciaria que tenemos y dado el sistema que se reinserta y que está escrito que se tiene que reinsertar porque es que es muy complicado hacer una política reinsertadora en la justicia de adultos y la que se hace es gracias al esfuerzo en pro de muchos funcionarios a la colaboración de muchos voluntarios pero es muy complicado me parece que tenemos 80.000 presos en España si es que no damos abasto para tener tantos presos si es que no la solución no está en crear cárceles y cárceles y cárceles tardamos un mes y medio en tener una cárcel luego hay que hay que buscar alternativas hay que hacer una política mucho más reinsertadora pero en materia de menores que está claro que es el norte luego vamos a sancionar para reinsertar pero yo siempre digo lo mismo ¿cómo voy a reinsertar a un individuo que nunca ha estado insertado? ¿cómo voy a reeducar a un chaval que nunca ha estado educado? lo tendría que sancionar para en su caso educar o en su caso insertar para en su caso reinsertar o reeducar luego a veces tenemos que sancionar para educar y eso hay que eso hay que entenderlo y eso hay que asimilarlo luego yo otra crítica que hago es que muchas veces los que trabajamos no nos creemos la ley y no creemos en la reinserción y si un juez de menores un fiscal de menores un equipo de menores no cree en la reinserción no cree en la posibilidad del cambio de la persona urbana y no cree en la posibilidad del cambio de un menor ¿en qué va a creer? pues haga algo de lo contencioso que no esto pero si no crees en la posibilidad del cambio de un menor ¿en qué va a creer un juez de menores? luego lo primero que hay que hacer es creerse la posibilidad de la sanción y de la reinserción pero también la sanción y la inserción para en su caso reinsertar luego hay que estar convencido de eso las modificaciones que se han hecho a lo largo de esta historia pues bien a golpe de prensa tenemos el tema de Sandra Pag tenemos el caso de crimen de la Katana más endurecimiento más endurecimiento me parece muy bien vamos a dejarla ya como está y siempre dicen y yo ahora culpo mucho a esos medios de comunicación por la falta de información que hay es que la ley de menores es muy blanda cuatro años le caen al chaval de Sandra Pag me parece que caen al menor cuatro o cinco años ¿cuánto le cae yo al de la Juana chao? por los veinticinco asesinatos si le salió cada asesinato a seis meses luego ¿cuál es más leve y cuál es más dura? aquí parece que te dicen es que el tiempo de internamiento de los menores es cuatro años es que es mentira vamos a hablar de la duración de las medidas vamos a hablar de la duración de las medidas porque está claro y vosotros lo sabéis que si el chaval cumple entre catorce y dieciséis años el tiempo de internamiento puede llegar a ser tres, cinco o seis años para casos excepcionales y si el chaval tiene dieciséis a dieciocho años el tiempo de internamiento puede llegar a ser seis, ocho o diez años pero lo que no dicen los medios de comunicación es lo que dice el artículo 47 transmiten a la idea de que el chaval a los cuatro años se va a su casa y que el chaval a los dieciocho años se va a su casa y es mentira porque no dice el artículo 47 que es lo que pasa cuando nosotros juzgamos a un menor en distintos juicios por distintas causas que a lo largo de ese periodo de tiempo el chaval comete varios hechos delictivos por ejemplo dos asesinatos ¿cuánto tiempo puede estar? pues el doble de la máxima y si la máxima son cuatro son ocho años y si la máxima son ocho puede estar dieciséis años y eso no se dice dieciséis años es mucho tiempo es poco tiempo ocho años es mucho tiempo es poco tiempo vamos a compararlo con la justicia de adultos porque es que la justicia de adultos el tiempo máximo de cumplimiento de la condena son veinte años quitando dos o tres delitos que son veinticinco años dos robos con homicidios y tal o dos asesinatos que son treinta años y con tal terrorismo que son cuarenta años que la han cambiado de nada pero vamos a ser claros eso es lo que dice el código penal luego vamos a la legislación penitenciaria esto sabemos lo que es el tercer grado que si el segundo grado que si la condicional que si está quien se pega en España veinte años en prisión vamos a ser claros porque está demostrado que si tú te llevas mil millones de pesetas a los ocho años están comprando en el corte inglés de Zaragoza y los oyentes están haciendo una entrevista en Telecinco está demostrado está demostrado que si tú te pegas y tienes tus contactos y tal y te coges una medio de presión a los dos o tres años estás durmiendo dos o tres noches en tu casa en Madrid y está demostrado que si te pones al régimen un régimen un poco severo te puede dar una buena ducha con tu novia y pasarte por la playa de la concha está demostrado pero no está demostrado luego quien se pega veinte años en España en prisión el chorizo de creación el chorizo de creación que para eso es un chorizo y un de creación ese es lo que se pega a los veinte años ese es lo que se pega a los veinte años y yo le digo como juez de vigilancia penitenciaria cuando tú conoces a un chaval que lleva 16 a una persona que lleva 16, 17 años en prisión esa persona es irrecuperable para la sociedad a esa gente lo que hay que darle es una pensión de invalidez vamos a ser claros cuánta gente sale que no sabe vivir ya ni fuera de la prisión ni se va a la primera farmacia que puede atacar para volver a la prisión eso es lo que queremos hacer con un menor luego tiempo de internamiento tiempo de internamiento y 10 años 15 años es mucho tiempo es poco tiempo vamos a ser claros porque es que se nos olvida otra cosa que es el computo del tiempo y aquí hay gente de distintas edades acordaros cuando teníamos 12, 13 años ese primer chico que nos enamoramos todos esa primera chica que verano más maravilloso y fueron 20 días de enamoramiento y todos nos acordamos de ese primer chico y de esa primera chica que nos enamoramos no digamos que no nos acordamos de ese primer piquito que dimos que maravilla que sensación y fue nada y fue nada parece que que fue ayer cuando las torres gemelas ya han pasado ya 8 años o 9 años parece que fue ayer cuando fue el atentado de Atocha y ya ha pasado su tiempo y como digo yo en Andalucía parece que fue ayer cuando entró el chave de presidente y decirle a un niño de un año que se esté 24 que se esté una hora sentado parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad y ya ya estamos pensando en Semana Santa al cole y enseguida vamos otra vez a volver a decir que estamos en Navidad parece que conforme vamos envejeciendo el tiempo se va acelerando luego cuando yo primo de libertad a un chaval de 14, 15 años a 10 años 8 años le estoy privando de libertad al 70 al 80% de su vida con su cómputo del tiempo no con mi cómputo del tiempo y como dicen los presos me está condenando usted no 364 días al año me está usted condenando un día 364 veces pero ese día para un menor no tiene 24 horas tiene muchas más horas que 24 horas luego 8 años 10 años es mucho tiempo es poco tiempo el tiempo es muy relativo y cuanto más mayores somos más rápido pasa el tiempo pero un niño de 14 años los días son muy largos y eso no se transmite a la sociedad y se dice que los menores es blanda la ley de menores no digamos si a veces cometes delitos que con menos de dos años a prisión no vas porque no tienes antecedentes y sin embargo a un menor lo estamos privando de libertad o se le está poniendo una respuesta ha habido una mala información y no hay que se ha interesado transmitir a los menores que como son menores no les pasa nada y mienten como se dice a los menores que no se les pueden poner esposas que no se les puede detener y mienten porque podemos detener detenemos y si hay que poner esposas se ponen esposas a los menores y no pasa nada yo por eso digo muchas veces que es bueno que abra la sociedad y conozcan los centros de menores que no son colegios que no son colegios y que una de las experiencias más duras que hay como juez y como profesional es cuando tú metes a un tío duro que se cree que es duro el chaval y lo meten en un centro de estos sobre todo las primeras semanas en un centro cerrado yo siempre les digo a los padres y a la sociedad que una de las impresiones más duras que hay es cuando a las 12 de la noche se apagan las luces se cierran las celas allí no se oyen voces de asesinos ni voces de atacadores allí lo que se oyen son llantos de niños porque son niños los que cometen los delitos hay una cuestión que hay que diferenciar y que yo lo estoy viendo a lo largo de la ley gracias y es una novedad el fiscal que instruye y me parece bien no se si en la justicia de adultos sería trasladable por la excesiva la excesiva politización del sistema si estuviese sometido solamente al periodo de la ley yo no tendría inconveniente que le base la instrucción al ministerio fiscal pero en materia de menores creo que ha funcionado ya pero una pieza fundamental es el equipo técnico de apoyo desde que empezamos al principio no ha puesto trabajo pero es una pieza fundamental y a mi la diferencia o la base está en lo siguiente nos permite distinguir si estamos entre chavales que son que cometen hechos delictivos pero que no son delincuentes o estamos ante chavales que tienen el perfil de delincuentes pues yo siempre digo lo mismo ¿quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? vamos a ser claros y vamos a ser honestos ¿quién de los que estamos aquí no gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcoholes? vamos a ser claros ¿quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del corte inglés? ¿quién de los que estamos aquí no ha comprado falsificaciones de relojes de jerseyes y de bolsos de historia? ¿quién de los que estamos aquí no se baja música de demule y de esto? ¿quién no compra discos a los negrillos y demás? vamos a ser claros ¿y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar haciendas? vamos a ser claros ¿quién no nos han pillado? yo soy juega no me han pillado como decía un amigo mío no tenemos ángeles de la guarda tenemos obreros de la gloria ¿cuándo te pillas? y vamos a ser claros ¿quién no se ha levantado? pero no con 14 años con 50 años una mañana diciendo madre mía de la que me libré ayer vamos a ser claros entonces ¿qué pasa? porque el 80% de los chavales cometen hechos delictivos pues no son delincuentes si es que hoy día va a cometer un delito es que no hace falta nada más que estar en la calle si es que hoy día son delitos si es que hoy día son delitos luego el 80% de los chavales son chavales que cometen delitos pues no son delincuentes y ese 20% que resta tiene el perfil de delincuente pues cuando tú conoces a una persona que tiene el perfil de delincuente siempre tiene una historia vamos a averiguar qué historia tiene porque a lo mejor si yo tengo esa historia soy más delincuente luego en base si estamos ante chavales que cometen hechos delictivos pero no son delincuentes se les da una respuesta y para aquellos chavales que tienen el perfil de delincuente vamos a conocer su historia y se les da otra respuesta luego es fundamental ese equilibrio entre el hecho y quién ha cometido el delito qué circunstancias personales familiares sociales educativas tiene esa persona y en base a eso vamos a imponer de las medidas yo creo que eso es una de las funciones fundamentales del equipo técnico saber distinguir si estamos ante un delincuente o ante un chaval que comete hechos delictivos y que lo único que le hace faltar a lo mejor son escarmientos o madurar y lo que hay que hacer es medidas que ayuden a madurar a estos chavales a mí una cosa que critiqué pero creo que está bien al final es la participación de la acusación particular bueno se le ha dado ya un máximo campo estamos igual que en mayores pero es bueno que también vele por el interés del menor yo la verdad es que allí en Granada estamos consiguiendo mucho trabajar con los abogados trabajamos mucho la conformidad y es bueno que los abogados incluso de la acusación particular comprendan que mañana pueden estar en otro lado el de defensa y es bueno trabajar las conformidades pero a veces viene bien para evitar posibles abusos o equivocaciones o fallos que pueda tener la estudiación por tal de militarificar ahí está vamos a ver que fuego da la acusación particular una cosa que yo critico es la modificación que operó la ley de bajar los 23 años a los 21 años y en algunos casos a los 18 años a mí me parece una barbaridad ingresar a un chaval en prisión como consecuencia de un delito cometido como menor menos mal que la ley el legislador con esa sabiduría que la caracteriza pues no ha caído en la cuenta del ingreso de internamiento en centros en abierto en la cual no existe límite de nada entonces yo dentro de los límites legales intento modificar la medida de internamiento cerrado a internamiento en abierto cuando va a cumplir los 21 años para evitar que el menor pase a prisión y desde luego mi consejo es a los 18 años me niego a ingresar a un chaval en prisión intento jurando al máximo la ley intento evitar su paseo yo tuve un caso que lo mandé a la escuela judicial en el que me tocó inscribir toda la ley y que actualmente todavía lo tengo en menores y por eso digo la mala información que da la gente de la ley de menores este chaval cometió un hecho delictivo antes del 2001 como era con 16 años era mayor de edad estuvo cometió dos intentos yo lo condené después por dos asesinatos en grado de tentativa más detención ilegal más detenencia ilícita de armas y un otro pero pasó a prisión provisional cuando entra en vigor la ley el 13 de enero del 2001 adquiere la condición de menor de edad y además había pasado el tiempo de seis meses de ingreso en prisión provisional con lo cual lo tuvimos que decretar la libertad vigilada y sacar de la prisión y lo juzgamos ya como menor lo juzgo como menor y lo ingreso en el centro de menores por esos delitos de asesinatos en grado de tentativa y demás pero lo ingreso ya con 19 años porque tuvimos que esperar dos años y pico a que las víctimas a ver si morían si no morían porque le metió diez tiros a dos chicas cinco tiros a cada una y le bajó el puente vamos aquello fue tremendo aparte de que no podíamos conseguir localizar a las víctimas y que tardaron dos años lo juzgamos y lo ingresamos como con 19 años como menor cuando llegan los 23 años no lleva cumplida la mitad de la condena pasa prisión pero claro en el momento claro yo me quedo como juez sentenciador y el juez de vigilancia se queda como juez de de vigilancia cuando cumple la mitad de la condena le paso le cambio la medida de internamiento a internamiento semiabierto y entonces lo vuelvo a sacar de la prisión y lo meto en el centro semiabierto y posteriormente le cambio la medida de internamiento semiabierto a libertad vigilada porque le quedaban cinco años de libertad vigilada tiene un chaval de 28 años y todavía está en libertad yo me niego a meter a un chaval de 18 años condenado como menor en prisión e intento a los 21 años de estos límites legales modificar el internamiento semiabierto para que no ingresen en prisión me parece un atraso un endurecimiento absurdo el meter a esos chaval de 18 años por delitos como metidos como menores en prisión pero lo que sirve claro y es que no sé si lo hay aquí en Cataluña en el resto del país no está son los equipos de libertad vigilada para toda aquella gente que después de cumplir la condena que le queda de internamiento en prisión pasa a libertad vigilada porque nos quedan 5 años de libertad vigilada o 3 años de libertad vigilada y yo ya lo empecé a proponer en el 2001 y todavía no existen equipos de medio abierto para los mayores que condenados como menores que acaban de cumplir su condena en prisión y que les quedan 5 años o 3 años de libertad vigilada luego habrá que crear profesionales para eso ya es bueno que la libertad vigilada se introduzca también en la justicia de adultos como un complemento de la medida de prisión luego la verdad es que la ley de menores también está sirviendo como alternativa y como ensayo para muchas cosas de la justicia de adultos pero esos equipos de medio abierto de libertad vigilada serían fundamentales para la justicia de adultos y para la justicia de menores en esos casos que salen porque nos podemos encontrar equipos de medio abierto de menores trabajando con chavales de 16, 17 años y chavales de 27, 28 y 29 años en función de los delitos que hayan sido fundados luego ahí queda el tema de los 18 años y los 29 un tema que se criticó y que sí ha sido lo que más modificación ha sufrido estos años yo al principio lo criticaba después dejé de criticarlo y ahora mismo la verdad es que no lo sé que es la responsabilidad civil al principio no entendíamos de responsabilidad civil se iban a la justicia en ordinaria posteriormente con la modificada la ley de 5.000 se abre la pieza de responsabilidad civil eso supuso un atasco tremendo en todos los juzgados de menores yo no sé en Barcelona había no sé si 10.000 o 12.000 piezas para en Madrid había otros tantos y en todos lados no sabíamos qué hacer con las piezas civiles atascados ahí hay un montón de millones de pesetas ahí paradas y yo no sé cómo se van solucionando y con la modificación actual de incorporarlo a la pieza principal tiene efectos buenos y efectos malos efectos malos en principio menos confrontados el chaval reconoce los hechos pero ya se encarga el padre de decir que no reconozca los hechos porque si no va a tener que pagar el padre 5.000 euros o 10.000 euros o 50.000 euros entonces le dice la voz que no le conforme y ahí juega un gran papel el amor y ahí se pone en duda el interés del menor el interés del menor ¿qué prima más? ¿el interés del menor o el interés de los padres? ¿el interés del derecho de defensa? o tal ese es el problema que yo le veo pero otra cuestión fundamental y si es buena que ya va siendo hora de que los padres se conciencien de la responsabilidad que tienen cuando son padres porque muchas veces no se dan cuenta hasta que no lo citas como responsable civil y lo sienta en el banquillo y le dice mira usted su hijo ha robado pero es que usted va a pagar 3.000 euros porque su niño ha robado a las 3 de la mañana y que hace su niño a las 3 de la mañana en la calle es que no usted paga usted paga usted tendrá que demostrar que actúa con la debida dirigente de un buen padre de familia para valorar la responsabilidad pero usted paga porque usted responde de lo que hace su hijo y si no usted su padre y su madre y te paga esa es la ventaja que tiene pero no se ha dado una buena información ni se ha dado la suficiente información a los padres de que responden de los hechos que cometen sus hijos y muchas veces se llevan las manos a la cabeza cuando los citan y le dicen pues le va a pagar usted 30.000 euros o va a pagar usted 50.000 euros entonces cae la cuenta de que responde de lo que hace sus hijos nos está planteando muchos problemas en materia de ejecución de ejecución civil entonces ese es el principal problema antes separaban los asuntos con la ley en la responsabilidad civil en la pieza de responsabilidad civil y ahora podemos sufrir más atajos en la ejecución civil de responsabilidades civiles y demás pero no en la cuestión penal yo habrá que dar tiempo al tiempo y ver que función prima más pero parece que está dando mejor resultado en cuanto a la concienciación de los padres pero no está planteando ese problema yo después quiero decir que una de las cosas que más me preocupa es el tema de los funcionarios en materia de la ley de menores y de los juzgados de menores yo creo que es una ley buena está dando buenos resultados con estas críticas pero lo que no tiene de recibo es que la jurisdicción de menores sigue siendo la menor de la jurisdicción entonces el funcionario de menores de justicia es el funcionario de menos pobres de toda la administración un punto yo no sé aquí en Cataluña pero desde luego en Andalucía un punto dos puntos menos cobran todos los funcionarios de los juzgados de menores los de fiscalía de menores se salvan porque tienen guardia aquí hacen guardia entonces se les complementa con algo pero por ejemplo ahí en Granada que no hacemos guardia porque solamente hay dos juzgados pues los funcionarios de menores son los que menos cobran ¿qué está pasando? porque se están yendo a los sitios donde pagan ¿dónde se están yendo los viejos? a la discusión de guardia 24 horas que se llevan los tíos 300 euros por cada día de guardia eso mismo pasa con los jueces los jueces de menores siguen siendo los menores de los jueces y yo creo que es uno de los males que tiene este país que el maestro es el menor de los castellanos el juez de menores es el menor de los jueces el pediatra es el menor de los médicos y el político de menores es el menor de los políticos aquí la cosa consiste en que el maestro sea catedrático de no sé qué que el juez de menores sea el juez de los contenciosos que parece que es más juez y que sabe mucho más y que el político de menores pues sea el político de hacienda o de obras públicas que todo ya se realiza y ya sufre entonces el juez de menores es el menor de los jueces ¿qué pasa? que los jueces lógicamente como la fiscalita quieren hacer y como no hay una carrera profesional dentro de la justicia de la jurisdicción de menores pues es muy frecuente que los jueces a los 5 o 6 años cuando empiezan a dominar la materia sensibilizarse bueno no todo consiste en conocer sino para mí más que nada es sensibilizarse con la jurisdicción pues se acaba que porque es una justicia especial y es que lidia mucho con otros gente pues eso con los psicólogos con los políticos con la comunidad con los ayuntamientos con la otra cosa y la gente se acaba quemando y se va y entonces el problema que tiene que cada 5 o 6 años tenemos que estar reciclando a jueces nuevos sensibilizando y tal hombre en Barcelona por ejemplo que tenéis pues 7 jueces no van a cambiar los 7 de golpe pero por ejemplo vais a ciudades donde hay un solo juzgado de menores o dos juzgados de menores y es cambiar completamente de la noche a la mañana toda la política que se ha llevado toda la filosofía que se ha llevado y se hace mucho daño y entonces cada vez sería bueno que el consejo hiciese las modificaciones para que un juez pueda garantizarse una continuidad de años porque se realmente cuando lo tuve y coges el fruto se acaba y a los funcionarios pues pagar ni más ni menos que no sean exactamente que sean por lo menos exactamente igual que un juzgado de violencia o un juzgado de institución o lo que sea es que no cobran ni peligrosidad luego eso es un fallo que tiene esta ley vamos no la ley sino los que aplican los que tienen que ponerlo en medio y ya para terminar yo vuelvo a insistir en que es necesaria un estudio serio que el éxito el fracaso es cuántos de los menores que han pasado por la juzgada de menores acaban en la jurisdicción y en materia ya propia de las medidas alternativas se va adquiriendo una gran sensibilidad se ha ampliado mucho se está trabajando mucho pero sigue habiendo mucha desigualdad en el territorio nacional porque dependemos mucho del político de todo y entonces dependemos mucho y hay mucha diferencia entre Murcia Granada Valencia Valencia o lo que sea hay comunidades ciudades que tienen gente más sensibilizada con el tema y apuestan más por ello y hay otras que no tienen esa sensibilidad eso nos puede dar lugar a una discriminación en base a donde cometas el delito y donde se ha juzgado es